Noticias de Estados Unidos de América Patriotas El ex vicepresidente Mike Pence ha hablado sobre la acusación contra el presidente Trump y ha demostrado una vez más su hipocresía y su falta de liderazgo. Pence ha dicho que nadie está exento de la ley y que hay que defender el Estado de Derecho sin importar las afiliaciones políticas. Pero también ha dicho que el mal manejo de información clasificada es un asunto grave en nuestra nación. ¿Acaso no se acuerda de que él mismo fue investigado por usar un correo privado para asuntos oficiales cuando era gobernador de Indiana? ¿Acaso no sabe que el presidente Biden también ha sido acusado de abusar de su poder para beneficiar a su hijo Hunter en Ucrania y China? ¿Acaso no ve que hay una doble vara de medir en la justicia? ¿Que persigue a los republicanos y protege a los demócratas? Patriotas Pence ha tratado de navegar hábilmente por varios matices en sus declaraciones. Pero lo único que ha logrado es quedar mal con todos. No ha defendido al presidente Trump, que fue su jefe y su compañero de fórmula, y que le dio la oportunidad de llegar a la vicepresidencia. Pero tampoco ha condenado al presidente, por miedo a perder el apoyo de sus seguidores, que lo ven como un posible candidato para el 2024. Pence ha intentado desviar la atención hacia otros casos, como el de Biden, pero sin presentar ninguna prueba ni argumento sólido. Amigos, simplemente Pence ha demostrado que no tiene carácter ni principios, y que solo le importa su ambición personal. Mis amigos, la acusación contra el presidente Donald Trump es una farsa, una cacería de brujas, una venganza política de los demócratas, que no aceptan su derrota en las elecciones. El presidente es inocente, y tiene el derecho a defenderse de las falsas acusaciones que le han hecho. El presidente ha sido víctima de una conspiración de los medios de comunicación, el FBI, la CIA, y el Estado Profundo, que han tratado de destruirlo desde el primer día. El presidente ha sido el mejor líder que ha tenido Estados Unidos, y ha hecho más por el país que cualquier otro presidente en la historia. El presidente ha sido leal a sus votantes, y ha cumplido con sus promesas de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. La acusación es un documento de 49 páginas lleno de mentiras, calumnias, y difamaciones. Amigos, el gobierno ha usado esta acusación como un arma política, y para tratar de dañar la imagen del titán. El gobierno ha usado esta acusación como un espectáculo mediático, y para tratar de distraer la atención de los verdaderos problemas que afectan a la nación. Esta acusación no tiene ningún fundamento legal, ni ninguna evidencia que la respalde. Esta acusación será desestimada por el juez, o rechazada por el jurado, o anulada por el tribunal de apelación. Esta acusación nos muestra la corrupción, y la decadencia del partido demócrata, que ha perdido toda credibilidad y legitimidad. Los republicanos debemos unirnos y luchar contra este abuso de poder, y defender los valores y principios que hacen grande a Estados Unidos. No podemos permitir que el presidente el titán, sea sometido a un juicio injusto, y que siga siendo atacado por sus enemigos. Patriotas. Debemos apoyar al presidente Trump, y confiar en que saldrá victorioso de esta batalla. El presidente es el único que puede salvar a Estados Unidos, y el único que puede garantizar nuestro futuro. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y que viva Trump presidente 2024.